Virgen es una empresa dedicada a la fabricación en ropa de tejido de punto confeccionada con materias primas de la más alta calidad, pero sobre todo a la vanguardia en las tendencias de moda. Nosotros nos ubicamos en la calle privada 5 de mayo número 62, interior 5 de Moroleón, Guanajuato. Gracias.